Que se moje la funda, bueno, se va, me desee un poquito ¿No tienen alguna bolsa? Esa está en bolsa, mirá, pará, pará Pará que este lo tiramos abajo, que está en bolsa Esos chiquitos pasalo para acá, loco, si querés Vamos a poner todos los grandes abajo Acá hay más bolsa, chicos Acomoden esto ¿Aquí no te veo? Cati, Cati ¿Deja pasar esta bolsa más? ¿La ponemos ahí? ¿La ponemos ahí?